¿Cómo están? Buenos días, espero que estén bien, los extraño mucho, ojalá un día podamos vernos, quiero que se cuiden, que estén muy bien con papá y mami en casita, espero que disfruten estos ejercicios que vamos a hacer, ok? So, recuerden, antes de empezar un ejercicio tenemos que hacer calentamiento, hay que calentar nuestras rodillas, nuestros brazos, nuestras manos, so Mateo me va a acompañar a hacerlos, di hola Mateo, hola, hey, so, vamos a empezar con nuestras manos, ok, manos, vamos a estar las manos arriba, a las 3, 1, 2, 3, manos arriba, estiramos, abriendo y cerrando las manos, ahora manos en frente, abriendo y cerrando las manos, está calentando nuestros brazos, ok, nuestros brazos, cuando abremos y cerramos los dedos, nuestros brazos se ponen calientes, listos, ahora vamos hacia afuera, hacia afuera, ay, hasta sienten dolor, ya duele, sí, ok, ahora sacudimos nuestras manos, sacudidas, vamos a hacer nuestras rodillas, ok, rodillas siempre tienen que estar listas, rodillas hacia arriba, contamos 1, 2, 3, 4 y 5, ahora la rodilla izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5, ok, ahora vamos a mover un poco nuestras rodillas, saltando, saltando, rodillas, eso Mateo, que bien, ahora paramos, ahora vamos a abrir nuestras piernas, las manos van a ir arriba y vamos a hacer 1, 2, 3, vamos a hacer 5, 5, listos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 más, 1, 2, 3, Ahora con las tres, vamos a empezar Mateo, nuestras manos derechos, pies derechos, cuando yo cuente tres, vamos a empezar a hacer brazos y piernas abiertos, ok? A las tres, vamos a hacer cinco, cinco, listos? Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, alright Mateo, que bien, pausamos Uno, dos, tres, nuestras rodillas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, que bien, ahora hey, escuchen lo que vamos a hacer, vamos a asar nuestras manos hacia un lado como un avión, ok? Cómo le hace el avión? Cómo hace el avión? El avión vuela, verdad? Así van a hacer ustedes a volar, vamos a volar y vamos a dar vueltas, vueltas en círculo, listos? A las tres, uno, dos, tres, vueltas en círculo, como el avión, cómo le hace el avión guys? Todos vamos a hablar como el avión, ok? Tres vueltas, tres vueltas, tres vueltas, va una, y dos, viene la tercera vuelta para aterrizar el avión, a las tres, que bien, ahora hey, escuchen lo que vamos a hacer, tengo una pelota, vayan a buscar una pelota, ok? Una pelota, vamos a poner la pelota en nuestras rodillas, y lo que vamos a hacer, vamos a saltar, saltar tres saltos, tres saltos, listos? Uno, dos, tres, uno, dos, tres, hey, ahora para atrás, uno, dos, tres, uno, dos, tres, que bien, hey, ahora con la pelota, escuchen lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, vamos a alzar la pelota hacia arriba, y poder agarrarla con la mano, ok, listos, a las tres, uno, dos, tres, una más, uno, dos, tres, una vez más, uno, dos, tres, alright, ok, una vez más, pelota en las rodillas, y vamos a caminar, y vamos a caminar como un pingüino, como hace un pingüino, así hace el pingüino, listos? A las tres, uno, dos, tres, uno, pingüino, como camina el pingüino, eso, vamos a dar una vuelta, una vuelta como pingüino, alright, me está cayendo la pelota, hey, llegamos, alright, so, hey, vamos a agarrar el aro, parla de pausa, que bueno que están aquí una vez más, vamos a hacer un calentamiento más, seguimos haciendo ejercicio, recuerden, ejercicio es bueno cada día en nuestra casa, para poder estar activos, ok, no estar sentados todo el día, correr y hacer actividad es siempre bueno, vamos a empezar Mateo con otros más, nuestras piernas siguen abiertas, y ahora lo que vamos a hacer, tocar con la mano derecha, nuestro pie izquierdo, y veremos atrás, con la mano izquierda, tocamos nuestro pie derecho, ok, vamos a hacer cinco, cinco, listos Mateo? uno, dos, tres, mano derecha, uno, mano izquierda, dos, mano derecha, uno, izquierda, dos, dos más, vamos Mateo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ok, que bien, ahora, hey, vamos a saltar un poco, que nuestras piernas, nuestra cadera, que bien haces Mateo, ok, ahora nuestros brazos, nuestras piernas, abremos brazos, vamos a hacer los brazos estirar nuestra espalda, ok, nuestra espalda, miren Mateo, escucha, es uno, dos, tres, uno, dos, tres, listos? a las tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, otro, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno más, uno, dos, tres, ok, ok, ahora vamos a hacer el favorito de Mateo, push up, vamos a hacer diez, diez push up, ok, están listos Mateo? 10, 10, listos, a las tres, comenzamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, eso, hicimos diez, que bien, la próxima vez, vamos a hacer veinte, ok, veinte push up, espero que practiquen en casa, la última, listo Mateo, la última, terminamos con esto, listos, a las tres, vamos a hacer, lo que hicimos, empezamos ahorita, hacemos a diez, terminamos con diez, ok, listos, a las tres, uno, dos, dos, y tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ok Mateo, que bien, mis cinco, ok, alright guys, espero que les haya gustado, nos vemos la próxima, Dios los bendiga.